Mirad como tiene mi marido el coche de limpio Que entre allí y hoy Y como están los otros Los techos hasta arriba Acaba de arrancar Oye, arranca ¿Lo vas a sacar? ¿O no lo vas a sacar? ¿Se va a atreverar? Y ahora os voy a enseñar nuestra residencia de descanso Nuestro albergue juvenil Esa es la entrada Este Así debería estar nuestro coche Porque lleva desde el primer día embarcado O como este otro Pero Manolo Están cargando Mira, mira, mira Me quitan ni de voluntud Luego vendrán las lágrimas y se las echarán encima Gracias por ver el video Gracias por ver el video